Se termina la primera semana de mayo, seguro ya pagaste las deudas, ya sabes cómo viene el resto del mes. ¿Ya estás pensando qué hacer con esos ahorros o a lo mejor necesitas cambiar el auto? Y la respuesta a todas esas dudas la tiene Renault Equip, porque tiene una opción para que puedas acceder a tu cero kilómetro. Agustín Huerta, ¿cómo te va? Buen día. Hola Gise, buen día. Un placer estar acá de nuevo. Y como siempre, cada vez que estamos en contacto con ustedes, vienen con alguna promo nueva o alguna novedad para atraer a aquellos que estén pensando en cambiar el auto. ¿Y cuáles son esas novedades? Bueno, sí, sin dudas. Sin dudas que siempre que nos hacemos presentes, porque alguna novedad hay. Bueno, en esta oportunidad, lo que te traemos, si en el mes de abril estuviste en dudas de hacer el negocio o no, quizá te agarró un poquito a fin de mes y tenías algunos otros gastos, bueno, te traemos 5 bonificaciones para que puedan acceder en estos primeros días de mayo con precios a mes de abril. Así que, bueno, eso en primer lugar es uno de los beneficios más grandes que traemos, que puedas acceder a un precio viejo, te puedas dar de alta como cliente con nosotros, a un precio de mes de abril, ya estando en los primeros días del mes de mayo. Ese es uno de los beneficios que traemos y otro es que en estas 5 carpetas bonificadas que te traigo hoy vas a tener entrega asegurada en los vehículos de producción netamente nacional. Esto no es un detalle menor, quizás aquellos que ya tuvieron experiencia y por ahí no quieren ir más por licitación, no quieren ir más por un sorteo, sino que quieren asegurarse de cuándo van a tener su unidad cero kilómetro. Bueno, esta es la oportunidad porque te traemos 5 carpetas bonificadas con entrega asegurada, Gise. Que no es menor ese dato. ¿Y cuáles son los vehículos que están hoy en disponibilidad pensando en eso, en que uno busca el auto para la familia o para moverse en la ciudad o para el trabajo, por ejemplo? Exacto. Bueno, sabemos que Renault es una marca que hoy tiene vehículos en todos los segmentos y bueno, lo que vamos a traer hoy en promoción, como te dije, es todos los vehículos de producción netamente nacional. Vamos a tener el Sandero en promoción, vamos a tener el Logan, como digo siempre, atención, remiseros, taxistas, que por ahí se le vence el tiempo para renovar su unidad. Bueno, le ofrecemos un negocio totalmente seguro, ya que el vehículo que ellos necesitan es para trabajar, entonces van a saber cuándo retirar la unidad, porque como te dije, vamos a tener entregas aseguradas. Así que atención, remiseros y taxistas con el Logan, que se adapta muy bien en espacio de baúl y demás. También vamos a traer la Kangoo, ya sea furgón o cinco asientos, y la Sandero Steve Boy. Así que eso van a ser los cuatro vehículos que van a estar en promoción. ¿Qué pasa si yo tengo el auto, tengo el usado, lo quiero cambiar, pero no es de la marca Renault, por ejemplo, pero además no puedo quedarme sin auto en ningún momento, tengo que bajarme de uno y subirme al otro? ¿Esa opción me la da Renault Equip? Bueno, es importantísimo la pregunta que me hace, Gise, porque sí, ahí es donde Renault Equip se está haciendo muy fuertes en ventas, que es con nuestro sistema llave por llave. Esto significa, digamos, que el cliente que va a venir con un auto usado no se va a quedar a pie en ningún momento, sino que va a entregar su usado con el mismo día que te lleves el cero. Y bueno, quizás muchos piensan que por ser Renault Equip una agencia oficial de Renault, el llave por llave solo toma vehículos Renault, bueno, la realidad es que no, tomamos autos multimarcas, así que si tenés un vehículo que no sea de la marca Renault vas a poder acceder tranquilamente y te vamos a poder aplicar un sistema llave por llave. Reiteramos, Agustín, antes de ir cerrando, ¿cuál es la promoción de esta semana? ¿Por dónde pasa la bonificación? Bueno, las cinco carpetas bonificadas que traemos van a tener entrega asegurada en los vehículos para que no vayas por sorteo ni por licitación y vas a poder acceder a los vehículos con precios a mes de abril, a precio viejo. Ya iniciando los primeros días y terminando la primera semana de mayo, vos vas a poder acceder con precios a mes de abril comunicándote el día de hoy, diciendo que vienen de parte de la publicidad acá en Canal 13. Bien. Exactamente. Bien. Exactamente. Agustín, ¿cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? Bueno, para el que todavía no nos conoce, estamos acá en San Martín, 1977. Tenemos la agencia abierta de 9 a 20 horas de corrido. Y si no, al 3425-599-099 con un mensaje, una llamada perdida o un WhatsApp. Nosotros nos vamos a estar poniendo en contacto inmediatamente y vamos a ir adaptando el negocio a la necesidad y al bolsillo de cada cliente que es lo más importante. Así que repito el número de contacto, 3425-599-099 es el número que está en pantalla para poder comunicarse con Renault Equip y armar un buen negocio, ¿no es cierto? Te agradecemos mucho el contacto, Agustín. Buen fin de semana y nos reencontraremos en la próxima. Gracias a ustedes por el espacio, Gise. Un abrazo, Agustín Huerta de Renault Equip, para que te puedas comunicar con ellos, dejamos el teléfono liberado porque va a empezar seguramente a sonar y a llegar los WhatsApp.